Para atender a recién nacidos con 28 semanas de gestación, habilitan en el Hospital de Geriatría espacios de manera temporal para brindar el servicio ante la sobresaturación hospitalaria que se vive en la zona metropolitana de Guadalajara para trabajos de parto. En caso de que este fin de semana se repita la sobresaturación en el área de ginecobstetricia del Hospital General de Occidente, los neonatos serían recibidos en geriatría, informó el director Michel Buró Chávez. Definitivamente no es un área que estaba destinada originalmente para eso, pero debido a la contingencia y que al hospital geriátrico es una extensión del Hospital General de Occidente, o sea que compartimos la misma clave presupuestal, se puede disponer de ella por las necesidades de atención. No quiere decir que sea un área que se vaya a destinar de forma permanente para eso, es algo que obedece a la contingencia. Y las adecuaciones que se le hacen no perjudicarían el funcionamiento posterior del mismo. En la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital General de Occidente hay 22 camas y en el Hospital de Geriatría se abrirán 16 espacios más. El Hospital de Geriatría fue inaugurado en noviembre del año pasado con un costo total de inversión de obra y equipamiento de más de 24 millones 300 mil pesos para beneficiar a más de 183 mil adultos mayores. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.